Este proyecto trata de cómo instalar una válvula de agua para la regadera Anteriormente teníamos un sistema más antiguo, que en un momento se los voy a enseñar Si pueden mirar, le dibujé como un círculo alrededor de la válvula Eso es para poder cortar y poder soldar los tubos adentro Aquí todavía no están soldados, todavía están sin soldar Para arriba pueden mirar el que va hacia la parte de la regadera La razón de que se hace la placa grande es para tener el espacio suficiente para poder soldar Porque de otra manera solamente tendríamos un círculo que nos limitaría por si llegáramos a necesitar más espacio para mover las manos Déjenme les muestro a continuación la válvula que tenía anteriormente Esta merito es la que tenía Tiene sus llavecitas para cerrar Esta ya no las va a tener Esta válvula es también de la generación model Es la que se jala Esta válvula que vamos a poner el día de hoy es solamente de las que se dan vuelta Empieza en frío, sigue templado, sigue caliente y súper caliente si le damos toda la vuelta Bueno, con ustedes para servirle Villalbas Plame ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!